buenos días queridos amigos estamos arrancando una nueva jornada de pesca vine a esta gel gel selet acá al costado del acceso tigre acceso norte y está abierta con luces todo y me acerco y digo che voy a tomar un café con leche o sea vine más temprano porque a las seis y bueno hay que esperar a las seis para tomarse un café con leche aunque está todo bastante bien bien armado tampoco es por hacer una propaganda pero paramos en la y pf ya hay otra onda acá sí pero tampoco que nos queremos hacer los naciones bueno buenos días marcel tampoco queremos hacer los copados los nacionalistas la verdad que no tenemos nada nacionalista de hecho marcel brasilero yo soy ucraniano pero en la gel nos atendieron hicimos 50 metros más y bajamos el ipf y nos atendió una chica divina y nos dio acá un desayuno porque no desayunamos en nuestras casas y el tema era era más simple claro uno quiere apostar al país para que arranque una vez por todas y el país se arranca tipo 6 de la mañana con el café de por medio y arrancando ya con el día se van a sorprender con este día yo lo conocí porque es un seguidor del canal y un fin de año iba a pescar y no sé cómo vio conmigo en realidad estaba solo seguramente y el único que vino a pescar conmigo fue este seguidor y después de un tiempo después de un tiempo creo que no se estoy siguiendo no se tiene la guardería en tigre y estamos yendo para para ver no sé y después de un tiempo se abrió un canal que después lo vamos a decir al canal para que lo sigan también un canal de youtube muy muy entretenido muy bueno voy a tratar de ver un vídeo pero bueno mientras yo lo miro también vienen ustedes y suscríbanse al canal de él que me invito a pescar seguramente para que diga esto no sé para dónde agarró no sé para dónde agarró muy bien muy bien un camino ni les cuento y después el programa el conductor y el editor pero ni les cuento o sea todo todo en decaencia todo para atrás es lo que nos tocó vivir gracias por estar de ese lado nunca había venido por acá y está como medio oculto reserva natural municipal el tigre dice ahí un cartelito impreso acá han tirado unas toscas seguramente van a levantar este piso van a ser algo bueno tigre está siempre en desarrollo acá en tigre la cosa aparentemente va bien a este lado se ven canchas de rugby muy linda guardería le voy a agradecer mucho a este guía que nos invitó por la buena onda no hay guía es un seguidor del canal como les conté hace un rato que me llamó el jueves para ver cuándo podíamos ir y hoy ya es sábado o sea ahora ya nada más hoy hay que volver un poco temprano es ideal para este tipo de salida del sábado cuando tenés un compromiso después de las 5 es ideal porque salís a las 6 a las 4 o 5 minutos en tu casa y cumplís en todos lados linda guardería día de las estrellas y para qué compraste y me dijo que te llevó la bebida igual llevamos si no la tomamos la traigas o no entra bueno yo sé qué hago y bueno igual tengo que llevar allá en el área que llevaba Marce buen día Pedro ¿cómo estás? ¿todo arde? y la verdad me dijo vamos con una porción de lombrí trajelos como nada lubres todo para regalarte no bueno el tema de la lombrí es porque pensé que iba a buscar unos doraditos con madrecitos papá eso no existe nosotros pescamos con señuelos nada más te iba a llevar a otro lugar pero bueno voy a cambiar de destino ¿cómo vas a llevar? llevame a pescar no sé qué quiere inventar nada mientras haya agua y un pescado vamos a buscarlo vamos a sacarlo tenemos los mejores señuelos que se han fabricado en este país lo estuve viendo rubí y como nada lure que se te derriten con el sol pero no ¿te levantan? nada no me mentí sigan tengo una lastimadura en la pata pero destructiva bueno miren que lindo lugar vos tenés el canal también? si el caradura de marce buen día tiene un canal que se llama desafiando ríos mirenlo porque es buenísimo la verdad van un montón a pescar estamos yendo si estamos yendo bastante si vamos a pescar tommy vos edita tommy edita tommy edita tommy edita y bueno es un buen equipo padre e hijo osea eso no puede fallar y me acaba de decir que vamos a ir a pescar tornasoles vamos a ver si las encontramos si yo ya le digo que no las vamos a encontrar y después que vamos a hacer? tarucha tampoco las vamos a encontrar y dorado menos y menos tampoco bueno volvamos dale salia con toda la expectativa algún amarillo el bolio y me preguntó si el era Marcelo el de Easy que es Marcelo dos peces bueno es una pregunta no lo conozco está mal Pedro? no y es como que te confundas a Maradona con un saludo grande para mi amigo Chelo de dos peces que es más famoso que yo vamos vamos nosotros estamos acá tenemos que llegar hasta acá hasta acá acá lo que anda Pedro lo grabé con el teléfono recién y vamos a ver si podemos hacer que lo muerda si sería lo ideal lo ideal acá era que había probar unas azules pero muy de kamikaze no no hay que chistir ahí Marce va a poner un poco más de nasta hay que chistir vamos a armarle acá la cañita miren lo que es esto mirá no no mirá la cantidad que hay no me pueden ser en sábado también no no bueno acá llegamos nos quedamos sin agua Pedro el otro día llegamos un poquito más adelante Pedro mirá la cantidad de pescado que hay acá nos quedamos sin agua ya tenemos que no perdón estábamos pescando donde nos trajo Marce Pedro ¿eh? ¿cuántos tiros va? quinto tiro quinto y? con el ceñuelo que diseñamos el viernes con el chelo el paletita quebrada mirá mirá primera taru prototipo sin pintar prototipo nada nada mirá prototipo de taru raspando el fondo debo felicitarte Marcela y agradecerte muchísimo por por la invitación por bueno por tu amistad también ¿no? te voy a decir en las cámaras porque no lo pienso pero nada espero que no se borre jajaja espero que esa parte no sea editada jajaja no muchas gracias bueno pero vale vamos a meterle vamos a meterle que recién llegamos hace dos minutos vos me deses ¿le lias ahí? deses ¿le salida? ni bogagrí agarramos boludo ahí está parece que va a color oscuro no es cierto? no yo venía le raspé el fondo pero acá hay 40 cm de cintillado claro si si se me deses a ver si se puede subir alguna ahí vamos a liberar rápidamente bueno muchas gracias Marce con el prototipo 3D que hicimos el viernes el viernes como pinchan estos anzuelos si si querés sacarte unas fotos no no vos vos no 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 devolvemos vamos rapidito al agua pedrucho ¿se va la primera? gracias Marce arriba necesitas Pedro a dos canales la rata que vino hoy a testearse la más grande hasta el momento hasta el momento la más grande la rata testeadora es infalible la rata era y le dijiste que estaba media media hoy eh si 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 buena rata en superficie para nada que se le salga la cola todo el cerdo bueno vamos bueno no me enganché el boga pero vamos a devolver acá bueno ya fue Pedro no quedan pruebas de que se hacen empanadas no quedan pruebas de que se hacen empanadas lo dijiste vos Pedro eh ¿cómo estás papá? estoy estoy más o menos estoy roto igual estoy roto rotísimo me tendría que haber quedado en casa hoy pero bueno me invitó Marce a pescar talaridas acá ¿estás mejor que en la zona? si total en la zona creo que hoy no hubiésemos pescado nada mirá mirá yo una corrida se ven las corridas de mojarra y está lleno de talaridas acá y el dato es que es mucho hay que tener todo muy en regla y la con unos un君 en el día la pero la pierna sin aquí no me lo mande eh estoy aquí con la pierna rota sin pierna sin pierna probando los prototipos doña ojalá que mire este video por favor de paso que se suscriba a desafiando ríos Pero no me lo manden más Este es un prototipo Que hicimos en vivo con el señor Marcelo Rubino Este es el señor La primera vez viene al agua Diseño 3D Le está agarrando el sol Se está poniendo blandito Estoy destruido La pierna destruida, hecha a pelota Y pescando a pleno No sé si se ve la ola de pescado Que va para allá adentro Una ola de pescado Terrible, Pedro Ahí Marcelo va a tratar de robar uno Un movimiento de tarariras tremendo Nos queda esa boquita de frente Acá los pescadores El guía Las tarariras Lleno de pescado Pero lleno Lleno Voy a tirar ahí Y voy a sacar una ahí Marcelo Rubino Debutando Con una creación 3D Que hicimos Yo estoy medio lejos Y como camarógrafo Sin una pata estoy Ahí va Encima la canto Y bueno pero no podía destrabar Soy de digestión lenta Y yo De tránsito lento Y yo Hiper Bueno pero yo no quería venir a pescar Yo quería que pesquen ustedes Testeando el señuelo Marce Mirá Una bomba el tucho ese Mirá Ya hay que pintar Hay que masillar Y sacar y exportar Bien clavada esta Mirá Te cerró bien el piquito Hacia Bueno Marce Comió muy Comen muy Pero la mas grande Hasta del momento Con las pinzas ya las despertáis Si lo sacamos Si lo sacamos Si lo sacamos ¿Tienes foto o no? No Bueno Marce Vamos a ver si pinchamos unas mas Vamos Canal De Youtube En un rato vamos a ver si yo estoy suscripto Más probable que no Desafiando Marcelo Amaya Que tiró y clavó una palometa ¡No! Son mufas Pedro Son mufas Este esta mas salado La segunda que se me va al lado de la lanza Pero bueno Yo recién le decía Porque ellos tienen el canal desafiando Yo pesca al golpe Y lo ideal entre canales Vos le decís Es mi amigo Pero vos no querés que le vaya mejor Es más Si se le bloquea el canal Lo disfrutás un montón Así que bueno Estoy muy contento Que se te hayan ido las tararinas Porque podés rapirar suscriptores Pero no seas malo Porque yo estoy contento Que te Que hayas venido Y hayas pescado más que yo Si Yo vi Yo no estoy contento igual Pero No la verdad que la estamos pasando re bien Y le falta un poco de cañazo Porque esa tararira fue al golpe Y tiene que cambiar la mano Porque no pesca con maneja izquierda Esa fue la falla Esa fue ¿Si? Si te picó el golpe Pero no hay una persona que dice que las tarariras se pinchan solas? ¿Se clavan solas? No, no, no se ¿Si? ¿Si? ¿Cómo que no? Yo no lo he visto en tu canal eso No se quien es No, no se, no se, no se nada Eso no se nada Pero bueno Pero bueno Pero voy a seguir Voy a seguir intentando Seguí intentándolo ¿De quién me estás hablando? ¿Qué estabas buscando? Acá hay cámara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Pedrucho? Ahí contra el... ¿Al golpe? Escuchame ¿Otra vez ese señuelo mágico? Si, si Te voy a conseguir ¿De verdad? Te doy mi palabra que ya vas a obtener el J. Leo ¿En serio? Si, si Lo vas a tener que ir a Ucaca, papá Pero... ¿Hasta dónde hay que ir? De ya vista ¿Corriente? Ah, mirá En mi casa Bueno Ahí, ahí, ahí Ahí están acá Están en esa playada Bueno, vamos a ir, dale Bueno, presame Dale, dale Me va a tener que liberar el señor guía Yo no soy el guía, la p... Ya he hecho Bueno, voy a cortar Porque no puedo hacer todo con Pedro Ay, me quemé con la pinza Ay, me quemé con la pinza Ay, me quemé con la pinza Ay, como caliente Todo esto, boludo Ahí no vamos a ver Tengo miedo que Marcelo se caiga, boludo Guarda, Marcelo Me quedo acá adelante Perfecto Pique perfecto Muchas gracias Señor guía Aquí hay una ¿Doblete? Llegamos a la zona caliente Marce Marce, me pensé que agarramos las mellizas ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es lo batería? Zona caliente Marce Va a devolver ahí, Marce Directamente Directamente ahí Perfecto Se liberó acá arriba Y ahí va Voy arriba Vamos Dale Ah, mira Para que gira Si, si gira Claro Pero gira Vos esa cucharita que tenías La tenés que traer medio rapidón Para que gire Para que agarre Esto De facilito Voy a bajar Cuando le enfoca la cámara se va La vio, y esta vez la va a sacar porque tiene un señuelo que le prestó Marce Rubino Ya eso cuenta como pescada Cuenta como pescada, vos decís ya, con eso no se sale mal, no? Buen pescado Marce, eh Libera y ahora grabo la liberación porque hay un lugar muy bueno acá, le quiero dejar la cámara acá Lo que se ve ahí adelante Si, es muy hermoso Es muy bueno Y se veía en cacería recién Mirá El primer se dobló todo, después primero muchachos La regla, la embresa Ay que está caliente esta boga Un huevo chamado Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Pesca al golpe Tracción de remo La próxima vez si no tiene eléctrico Que ni me llame Podemos hacer algo Colaborá con el eléctrico Y que empieces a hacer el modo civil ¿Cuánto sale el eléctrico? Tortuga de mar ¿Otro hijo? El monster Ahora, porque si lo digo yo va a quedar como... ¿Te dije dónde estaba? Te dijiste tira ya que te va a picar Y picó el monstruo Creo que le iba a hacer La más grande No sé si era más grande Se la marqué, le dije tira ya al caramalotar Igual esto de casualidad, no quiere decir que haya el día Ya movió, ya movió Va con el día de Marcelo Sacate foto con esa, boludo Muy buen pescado Buena liberación Felicitaciones Muchas gracias Igual fue mitad tuya Igual siento el placer que sienten ustedes por pescar conmigo Chiquita, chiquita Desde el canal, conociendo ríos Estos malos, Pedro Busquenla en Instagram, porque Youtube no tiene Mirá La hija Suscríbanse al canal ¿A qué canal, Pedro? Mostrando ríos Mostrando ríos Buena, Toby Buena carucha Chiquita, pero re peleadora Así están todas La pesca, casi de mediodía igual, ¿no? ¿Qué nos quedan? Diez minutos Nos tenemos que ir Sí Ni comimos No comimos, Pedro No comimos ¿Qué hacemos todo para comer? Sí, vas a perder un minuto con... Muy, muy lindo lugar, Marcelo La verdad Gracias, Pedro Muy lindo lugar Contraten el servicio Marcelo Amaya La próxima vez no vengo a pescar Y me contraté como guía, nomás Sí Hermoso atago ¿Vamos, papá? Vamos Bien, pues Bueno, ¿cómo se me para? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustó la pesca? La verdad es una pesca muy buena Acá con la gente del canal Conociendo Ríos La pasé muy bien ¿Cómo es, Pedro? Nombrá uno bien Es que yo no quiero que ganes suscriptores Pero yo no quiero que vos... Igual los voy a ganar, Pedro Sí, ya sé Es muy bueno el canal Sí, búsquenlo Desafiando Ríos Así es, ¿no? Son todos chistes que hacemos Muchas gracias, Marcelo Por la invitación Pedro Gracias, Toby Este es un próximo estreno Próximo estreno de América Sport Que estamos saliendo un poco a pescar Porque mi mujer no me deja O sea, les pasa, ¿no? Somos varios Les pasa que no debería pescar acá A mí no A mí particularidad Claro Porque es macho alfa Macho macho peludo Aparte salgo con la criatura, ¿viste? Con la criatura del señor Sí Con la bendi Salgo con la bendi Entonces Como que hay otra Y nosotros somos dos gobernados Como ustedes que están mirando este canal Porque si no estaría pescando ahora Bueno, muchas gracias por todo Espectacular el día Espectacular Gracias por la invitación Vamos a hacer la mención Que vos ganaste el tester de Rubí Sí Y era la primera que salimos a pescar Con fiel Sí, sí, sí Pero bueno Un Rubí tú tiramos hoy Le agradecemos a Sí, vamos a usar de movido Unos pescaditos A Marcelo Mignola Y a Rulo Martínez Sí, señor Un beso grande Bueno, muchas gracias, amigos Seguimos En otra aventura De pescando Donde nos inviten Porque no tenemos plata Chau Chau Chau